bienvenido a un nuevo vídeo cargado de información urbana así que quédate hasta el final del vídeo y antes de continuar dale me gusta si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita recientemente el ministerio de educación habría demandado al artista yomel el meloso por el tema de sacato escolar alegando de que el audiovisual y las letras de dicha canción van en contra de la educación dominicana a lo que yo me rápidamente tomó carta en el asunto y retiró el tema de todas las plataformas digitales y lo anunció de la siguiente manera yo me el meloso por este medio informó a educación rd que la canción de sacato escolar en colaboración con la artista toquicha ha sido eliminada de todos los medios digitales audio y visual de tal manera pedimos disculpa pública a todo el pueblo dominicano y especialmente al ministerio de educación entendiendo que incurrimos en una falta a la moral que nos caracteriza como dominicano nunca fue nuestra intención bueno mi gente de sacato escolar pegado en la calle y yomel el meloso toma carta en el asunto y lo elimina de todas las plataformas digitales pero el tema está pegado en la calle así que dejen los comentarios su opinión y continuamos luego de la galleta que la perversa le dio a yomel el meloso esto estaban distanciados pero en el día de ayer tuvieron que verse frente a frente por situaciones de trabajo veamos estos se juntaron para la grabación de un vídeo junto a kiko el crey sin de una colaboración que ya se había grabado antes de todo lo sucedido kiko el crey sin no se hablaron pero trabajaron la perversa y yomel el meloso bueno mi gente por más que la perversa y el meloso se quieran separar su trabajo los une así que tienen que buscar la forma de llevar la fiesta en paz y osuna el negrito ojos claro la dejó caer caliente en twitter veamos osuna primeramente publica solamente el emoji de correr y luego publica todo lambón es traicionero pues resulta ser que ahora donde se escucha la palabra lambón todo el mundo visualiza a el alfa el jefe y obviamente en dicha publicación en los comentarios todo el mundo comenzó a decir que era para el alfa el jefe por la situación de que éste primeramente publicó el emoji de correr y todo el mundo le achaca eso a correrlo leer que remis donde osuna participó con el alfa y luego colocó todo lambón es traicionero así que deje en los comentarios su propia opinión es o no es para el alfa ese mensaje de osuna comente y continuamos recientemente se filtró una supuesta carta de dianabel gómez para franklin mirabal a lo que ésta salió a desmentir todo veamos se filtra o te la mandó franklin hecha por el concho que injusticia que más va a salir mañana acaso esas son mis letras quien me preguntó pero que hablen y inventen todas las cartas que quieran y la verdad saldrá siempre a la luz bueno mi gente dianabel gómez dice que esa carta se le inventó franklin mirabal y que éste mismo la hizo viral que éste la mandó a publicar pero que esa no son sus letras así que dejen los comentarios su opinión suscríbase al canal activa la campanita del me gusta al vídeo sígame en mi cuenta de instagram arroba feli domingue tv el link está en la descripción y nos vemos en otro vídeo